Hoy estamos en Usaquén, en el sector del Codito, haciendo una nueva entrega de equipamientos para la seguridad. Entregamos hoy 54 nuevas motos para la estación de policía de Usaquén que se suman a los 44 cámaras o sistemas de videovigilancia con los que vamos a proteger y a garantizar la seguridad para los habitantes del sector. Estamos además adelantando un recorrido con las distintas entidades de la administración distrital para identificar problemáticas y atenderlas de manera oportuna. Hemos identificado puntos en donde tenemos que atender con la UAES situaciones críticas de basura, con el operador de aseo. Hemos visto también intervenciones en parques y en vías que vamos a priorizar con la Alcaldía Local, con el IDRD y con la Unidad de Mantenimiento Vial para lograr mejorar de esta forma las condiciones del sector y la calidad de vida.